Espera que le voy dando a poquito Ahí va a pasar Bueno dale que pasa ahí Dale un toque Ahí está, esa ya pasa Pará, pará, deja ahí en algún Si, ahí lo dejo Ah, pará ¿Con qué tornillo? Ahí pasa, eh No, pero toca la otra Ahí, ahí pasa el tornillo Si, pará que lo agarro de esta pata y lo subo en diagonal Espera Si Ahí está Ahí Ahí está Dale, dale Pará, pará, la GoPro Ahí va, pasó la GoPro Dale que le pego la GoPro Listo Bueno, listo Bueno, ahora necesitamos una soga La soga acá arriba, no? La soga acá arriba La soga acá arriba Necesito uno más Lo subo un poquito Lo subí un poquito porque está el coche de abajo Ahí, subí un cachito más Un cachito más, suben otro kilo Sube un poquito más, no? No, te conviene subir a la vuelta ¿Vos Guillo vas a subir? Si Te conviene dar la vuelta tranquilo No, no se me hagan ¿No está club todo tuyo? No se si se pasa por el punto Te pasa el pano Al revés No, por detrás de la macotita, es por detrás La cabana que pasa es que en esta o la vida se llevan a un lado es de la única que va a tener, no te doy que tener Una de las cosas que voy a tener La cabana que viene, ahi no me accedo Esta, como, esta de alcanzación es una de estas 2 3 4 4 5 6 6 9 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ruel está suelta, sigue ¡Ahora cuando la empiezo! Igual arriba te van a tener que avisar porque lo van a tener que rotar No, 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 no. No, 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 no. ¿Me escuchan un segundo? Hay que regular una de las patas negras del travesaño Cuando lo pasen por arriba, antes de apoyarlo, hay que regular la altura Cuando se van colgando ahí Está igual que el otro, subo, eh Vale La pata de este lado, eh La abajo tuyo, Messi Sí Fijate que hay una cámara también ahí Sí, sí No, Pablo, pero tu pata tiene que subir también, si no no va a pasar Lo va a tener que inclinar de un costado, de balancear un costado que parte sin una pata Me parece que lo va a tener que bajar un toque, Santi Porque está muy justo Ahí los ayuda en la guardia Fijate 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 Ahí está Un poquito más te pasa Eso ¡Eso! ¡Subí! ¡Subí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿La boca para la mitad a pie? ¡Bácalo ahora! ¡Sí, esa! Bueno, pero apoyen, eh Dale Fijate ¿Lo de vos? Yo Sete ¿Qué tal? ¿Programos con el aire de masculinity? ¿Por qué Es una sola ¿En dónde hay que hacer? Pongamos ¿La fuente se puede ver? Sir ¿De acuerdo? ¿No? 3 La cerca tiene que estar bien, bien, bien cerca del ángulo El tubo entra justo Una se está regulada Ah, vos decís, el tubo tiene que entrar justo pegado contra el ángulo Claro Está la otra, igual Uy, se me dejó la cámara No, ahí la abuela entendió Así que ya No, ahí la abuela 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 No, ahí la abuela